1 y no es tan claro que es un cacito de hilo dental y no es tan claro que es más numerosa 4 pedacitos de hielo dental 4 pedacitos de hielo dental 4 pedacitos de hielo dental vamos a volver vamos a hacer un centro por el cabo acabando de salir de mi show de magia vamos a ir para acá para que vean los cantitos por ahí tenemos 1 2 3 mira Rubia va para que se vea mejor 4 tenemos también equipo de trabajo 1 2 3 4 acércate la cámara aquí los ves ahí acércalo acércalo ahí que se vea ahí están verdad ahora mira para acá 1 2 3 4 5 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 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 15 15